y vale pues en principio ya estamos hola y bienvenidos fans del game soledictor estamos aquí en resident evil 2 el rehecho continuando donde lo dejamos ya para terminar en este episodio 3 la campaña de claire redfield y con ello al juego no sé si me va a dar tiempo depende de cuánto me lleve para hacer la siguiente parte de la campaña que es la de la de la no la campaña las aventuras estas que hay sueltas que ha venido en el 2 que es el los survivors está la de hank y en teoría hay alguna más no sé si me va a dar tiempo lo lo veremos lo veremos me las intentaré pasar y lo que toque si no en este seguramente en otro directo distinto serie tiene implantado en brion gel arma y velgen las curiosas de la historia fue curiosa con annette por permitir que eso ocurra claire se dispondrá a hacer puñetas vale tenemos una hierba con muchas verdes y pocas rojas normalmente estamos bien ígneas y ácidas que me voy a llevar vamos a cambiar la granada me hablas de fuego voy a guardar esta de fuego y yo creo que ya de todas formas mientras podamos ir con registros a descanso esto es lo que había uno que no ha salido nos podemos llevar la guapa la pistolita esta todo irá bien vale voy a estar muy pendiente los fotogramas vale no no quiero perder fotogramas si sale a mal algo que sea del juego y no de serie serie es una cosa pendiente vale pues eso estaba cerrado así que hace falta el la tarjeta nivel 2 recordemos que una bala de éstas es un tiro un muerto pero que no tengo balas infinitas de esto estos son de pistola normal no esto es de la otra pistola a voy a pillar la otra entonces si todavía nos dan munición de la otra pistola voy a pillar la tengo encima ah luego iré luego volveré cuando pase por ahí como te debo pasar por con la esta luego la pillo cartuchos de agujas eso con que eso donde va vamos a ignorar a esta gente de momento hoy pensaba que la salida estaba aquí vale ignoramos a esa ah no importa gastar balas de éstas 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 para matar zombies y ya está de hecho aquí me acuerdo que aquí había un tío que aguantaba la vida mira esto mira que me he hecho hasta la comida no no está tan bien hecha en realidad pero bueno te he visto es una pólvora grande sí venga asoma vente tú para acá son la leche las balas éstas 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 a lo mejor son el análogo a la magnum y estoy gastando aquí balas de magnum como un poseso pero luego me sobra la munición anda oh vale aquí hace falta el cacharro éste chip electrónico ah en serio espera vamos a hacer vamos a hacer una cosa bastante inteligente ah claro pero ahora no puedo subir vale mierda ah voy a tener que soltar algo esto dónde va ah para el lanza descargas como ya ah voy a tener que soltar un cuchillo de éstos o las balas van a soltar las balas lástima si no hubiese cogido el cuchillo si realmente esto es solo para pillarlo y ahora combinarlo o sea que realmente he perdido ese ítem pero bueno no pasa nada me tengo que acordar de volver aquí con el modulador ese para abrir eso que creo que ahí estaba la última de las riñoneras me suena me quiere sonar me falta una riñonera y seguramente esté ahí che y todo por no volver si hubiese vuelto a la caja el jefe car ride pues el jefe car ride me la come un momento vamos a guardar esto vamos a guardar esto vamos a guardar esto y esto todo bien esto me debería llevar la la quidraw por si me dan munición que es algo bastante posible que haya no me digas lo que tengo que hacer vale nivel 2 es igual esto no osea no no ha cambiado ah este es el cacharro y este ah pues mira vale esto es lo mismo si tenemos el cacharro este vamos para allá es que estoy más cerca la otra vez es que me fui lejísimos con el con el bicho ese no sé si es porque me lo dieron más tarde y aquí han cambiado el sitio pero también me fui súper lejos con el modulador de frecuencias que viene no puede pasar no tiene idea ah espera donde tenemos que ponerlo en OSS esto se podía hacer así no no vale esto no 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 pero lo puedo da igual OSS que llave más tonta la verdad pero oye anda ¿quién está ahí? no 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 Wayne Lee esto ya lo dijo ¿no? que estaba mal no 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 gastar. Además, va a quitar un montón. Ah, vale. Tu ganas. Vale. No voy a volver a guardar porque... Ah, no. Es que prefiero guardar y que luego tener menos nota a no guardar y que luego me diga... ¿Esto? Curseras ID. Vale, lo mismo. Personal general, personal superior. A que luego morirme por un leaker, que me va a ver a un montón de leakers y que me diga... No, es que... Estás muerto. Te toca repetir medio juego. Será igual, ¿no? Nivel 3, nivel 2. Ni siquiera pone nada. Podrían haberse currado un algo. Esto es verdad. Me hizo mucha gracia que esto... La autodestrucción se activa literalmente porque dice... Se ha detectado una muestra vírica fuera de... de tal... Activar autodestrucción. Y dices, perdón. O sea, si literalmente tienes esto aislado, no puedes activar la autodestrucción de una parte. Tienes que autodestruir todo. Tan... No sé. Tampoco te importa tu... Tu producto. Vale, aún quedan cosas en esta sala. Me da que te equivocara si te comieras una planta de estas pensando que te va a curar vida. Pero en lugar de eso, pilla a sácaros. No sé. Tengo un montón de polvo de la normal y de calidad tengo poca. Debería llevarme... Polvo de la normal, polvo de la normal, polvo de la normal, polvo de la normal. Y hacer... Bás de pistola. Voy a hacer más. Voy a hacer lo mismo otra vez. Cuatro. Una. Dos. Una. Dos. Y ya. Así bien. Vale. Vale, son para la otra. Son para... Bueno, para esta, ¿no? Vale. Mira, eso sí. Sí está bien. Me parece bien. Vale, eso ahí, eso ahí. Púlvora grande. Y... Lo que me voy a llevar es esto. No. Eh, 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 esto. Y si me pido una roja, la combino con esta. Y esta la voy a guardar. Y así vamos. Bien. Creo yo. Vamos. Ja, vale. De nuevo, no me importa tener una nota mínima si con ello me quito mierda. Me quito después tener que repetir cosas. Ah, esto antes no lo veíamos. Es un USB. Es una tarjeta de nivel 3. Ostras, que tengo... Ah, vale. Sí, sí. Vale. Tengo granadas asignas. Uh, tendría que hacer más granadas asignas. ¿Cómo se hacen las granadas asignas? Porque... El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Porque el nivel... El nivel... Dos. O sea, la pólvora normal con la pólvora azul me daba las ácidas, ¿no? Creo. Pero no las va a matar, ¿no? Lo va a dejar tonto y ya está. Ya está vivo. Creo recordar que lo que decía era que para que se murieran tenías que quemarlos incluso una vez en el suelo. Pero eso era demasiada munición gastada y yo no lo hacía. Bueno, es lo mismo, ¿no? Hay que meter aquí la vacuna, todo esto. Pero ya no está Mr. X así que no me va a atacar. Ah, cartucho. Vale, a ver por dónde era. No tengo mapa. No lo hemos visto el mapa. Vale, hacia mi izquierda. Oh, mira, una hierba roja. Esta parte porque las plantas te ponen nervioso, pero no recuerdo complicada. Esto era un asco. Esto sí. Esto era un asco. Eso es. Ah, pero esto estaba en el... Esto estaba en el otro. En el... En el premio. En el premio te ponía la contraseña. Herbicida, ¿no? Herbicida, pantacomilante, escartucho vacío dispensador, en la cantidad de aquella de... Enfríalo. Es un señor, un saco. O una amalgama de ambas. A ver, esta y esta me dan... No, es que me va a dar ácida. La grande y la grande me va a dar ácida. ¿Verdad? Es que no me van a incendiar, me va a dar ácida. Bueno, si esto lo voy a tener que mezclar. Porque, ¿dónde nos queda ir? ¿Dónde estaba la...? Si es que podías abrir aquí. ¡Oh, pero bueno! Ah, pero tenía que leer, claro. Eh... A ver que lo dibuje. Esto. 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 Y esto. Me ha quedado sin balas de estas. Muy probablemente. Pero bueno. Eso. 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 Y eso. Ah, vale. Entra. Ok, boomer. A menos antes de que se levanten esas. Y así no gasto más granadas. Siguen en el suelo. A lo mejor gastar granadas ahora que... Que luego. Total, da igual. Oh, mapa. Es que son ácidas. No era lo que quería. Estoy inflado a más cosas. Pues usan las ácidas para matar a los leakers de aquí. Porque estaban aquí, ¿no? Ah, cerrado. Vale. Para eso hay que meterle energía a esto. Vale. Esos se levantaban. Oh, gracias. Porque había leakers por aquí. No está el premio. Vale. No está el premio aquí. URF. Así que vamos a colocar esto. Esto no lo irán los leakers. ¿Cómo era el siguiente? Alternar. URF. Ahí está. Esto da energía y lo quitas instantáneamente. No se han despertado, ¿eh? Ahí no hay nada. Aún no han venido. No voy a correr. No voy a correr. Vamos a ir muy despacito. Con buena letra. Esto no es nada. Pensé que era un cadáver. No era un cadáver. Ah, está la sala segura. Pues está la sala segura sin... Sin cofre. Ah, sí que tiene cofre. Sí, 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 sí. Bien. Vamos a ir guardando cosas. Pues es que tampoco puedo guardar mucho más. Esto. Que no me hace falta. Una bala. Voy a guardar esto, tío. Tampoco estoy usando munición a todas horas. Esa viene muy bien. Vale. Tenemos otro cuchillo. Que vamos a guardar. Me da una pólvora grande para mezclarla con esto. Y que me dé... Ácidas. Me va a inflar a ácidas. Pero no puedo hacer de fuego. Estos se hacen de fuego. Estos se hacen de pistola. Eh. No tendría que haber hecho de pistola. Pistola para aquí. O sea, al final me va a sobrar munición y todo. Eso es del bug. Ala. Anem. ¿Tenemos ácidas? No. Ahí tenemos. Ah. Me he dejado las ácidas. No viene. Guardado. Despacito. Con buena letra. Que aún quedaban leakers aquí. Ah. Hacía que faltaba un objeto. Esto es una hierba. Ajá. Se han levantado. Jarla. Ah. Ahí está el premio. Han cambiado de sitio. Vale. Esto. 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 Y eso. Eso tú. Mejor ahora que luego. ¿Por qué no quieres morir? Pero bueno. Vale. Está muerta. No tiene sentido pasar por aquí sin la muestra. Así que vamos a por ella. Tapa ya. Ya nos vemos. ¿Aquí cae a otro? No. Creo que esta zona simplemente era segura. Meh. ¿What? ¿Una planta? Ah. Uy. ¿Ese? ¿Ese? 1 no no pero bueno ah es que recargo mal las balas que no eran pero perdón esas eran las fuertes eh le he metido con una de las fuertes a ver que pone ahí ah esto está iluminado no es algo que pueda tocar perfecto nota alguien todos se han transformado en vegetales vuelve y viene otra vez hay que quemar a todos hasta que el cuerpo está completamente chamuscado podría matar alguno de estos es que nunca lo mato lo dejo que me dejen en paz y ya buenas mata mucho hombre si es Yevura nuestro amigo y vecino que tal nuestro maravilloso master como estamos como estamos que tal cuanto tiempo uuuh a las 8 tengo otra partidita hoy de día en día esta vez así que haciendo tiempo hasta entonces me he dejado aquí podemos ir por aquí fregando platos que sepas que tienes un nuevo servidor mira ahí está tuturú Yevura 87 buen año buena cosecha yo soy del 98 11 después a ver vamos al control del invernadero al laboratorio medicinal hay que volver a congelar la muestra si vamos a hacer la ruta de siempre pues muchas gracias por venir aquí como ya dije como ya digo en varios sitios yo retransmito rol cuando lo juego que es pocas veces para hacerlo del precio de la vida y todo esto pero la mayor parte del tiempo el canal este es de videojuegos así que no es un contenido entiendo que es un contenido que a mucha gente no le interesa en absoluto por eso nunca lo promociono ni nada dios que asco das seguís vivos bueno eso no me ha dado ahhh vale a ver entonces es uy cual era dita sea espérate vamos a mirarlo ah he dejado el premio pues me tocará probar tengo dos creo que es esta pero ahhh esto es la otra no imposible pues esta ya había hecho no me fastidio si no tengo el si no tengo el premio no me deja si no tengo el premio el juego entiende que no que no lo he conseguido vete que a poner el premio pues si osea lo he apuntado pero como no tengo el premio a lo mejor el juego entiende que no que no que estoy haciéndolo al azar porque este es segura y luego es o esta o esta es uno de los palitos este mismo luego es es ah no espérate va a ser esta ándale ya está no se vuelva por el premio para nada vale ya hemos abierto la sala esa mmm no vengas no 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 estéis cerca no venga va empieza la empieza la química como decía yo el pegotito yo decía una cosa para esto el chorrito el trocito algo así ay mi puta madre esto da mucho asco lo recuerdo dando mucho asco como lo hice tío no me acuerdo ahora nos faltaba un culín y el culín se conseguía pero es que para el culín el culín yo decía el culín eso era el culín para el culín teníamos que hacer así y ahí tenemos no pero ese no es el culín vale hay que eliminar hay que quitar hay que quitar el culín y el culín se viene puzzle tenso pero ese no es el culín ahí no hay culín ahí hay mucho más de culín el culín era como la diferencia entre dos de estos estoy haciendo muñas si te podemos costar un montón si aquí pasamos aquí ahí se nos queda el culín ahí tenemos hemos aislado el culín vale y ahora en la grandota ponemos esto y sin el culín ya está aislado perfecto pues mira me costó un huevazo más ahora quiero enfriar y ya maravilloso vale no te puedes quemar no hombre ahí he quemado un cuerpo mira 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 se deshace si se han calcinado los he matado por siempre bueno no creo que vayan a levantarse la verdad quedaba uno no te va a matar pero es un gasto inútil eso está muy bien porque el juego ha considerado que le había pegado dos dos tiros a cada uno fuck 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 he entrado corriendo vale he entrado corriendo culpa mía no no jejeje jejeje esto tiene silenciador pero aún así no creo que vaya a servir en el sentido en el que yo quiero que sirva ah debería ir a guardar en el perro de los casos si salgo corriendo solo voy a recibir golpes pero no voy a morir fuck vale la salida va a ser un problema no me ha oído oh vaya oh no era aquí era el autositio que cabrón me quedo sin balas de las de las tochas se lo diste a la niña no seas gamberra se lo diste a la niña evidentemente todo personaje que está enfermo pasa frío necesita el abrigo del prota ahí metré nitrógenos uy a ver activo la música digo dice corey llevo una hora de partida acabo de descubrir que tenía hoja de personaje bien hecho la leche está echando una de las netcon no sé cuál la de aquelarre no sé está echándose una una de las netcon ahora él sin mí a la que yo no pude entrar yo debería estar ahora pero no vale pues salimos por ahí no bueno no 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 hace falta vamos a ir por ahí da igual por el zombi este lo vamos a tener que matar o sea que a no ser que ahora esté es que se mueve en sitios random tío ahí no debería verme pero no es que aquí quedará una planta en teoría aunque estaba como por allí tampoco la tenía cerca mira esta sí que se ha enchambuscado no no es ahí ahí estás hola ah vale ahí qué susto prepárate para ser fumigada sed la presencia de agua en un videojuego conlleva la sed mierda su frase ha sido mejor que la mía sigue viéndose como que aquí hay un enemigo pero en teoría este señor no viene está muerto en serio ¿cómo? 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 pero volver por aquí conlleva perdón oh oh eh qué injusto estabais ardiendo hay mi cuchillo gracias creo que aquel se ha quemado ala no esto es lo de siempre Wayne Lee ascendiendo niveles desde desde los árboles de Umbrella el que he quedado aquí qué bien ah son de otro tipo ah son de gran calibre ah pues mira qué bien gracias ocho jorín pues podría eliminar todos los zombies que había por aquí vale pues si mal no recuerdo ahora toca ya el boss jorín pues se acaba rápido todo esto está hecho ya ¿no? no queda nada no queda nada tiempo récord llevo 36 bueno 37 minutos pensaba que llevaría 20 pero no un ratito hemos estado un ratillete hemos estado vale nivel 3 será esta vez Annette la que nos saque de aquí la que nos deje salir pues esta sala solo era Birkin o sea nada solo es solo era la ah no me cabe me acordaba aquí había una caja un vhs también espera aquí encenderlo que pone aws ahí que vas y esto ya no sirve este es el vídeo de Birkin ¿no? es el mismo vamos a suponer que lo hemos visto y ya está vamos a fingir que lo hemos visto balas potencias balas de gran calibre y balas de pistola tío no maldito entiendo cuántas pistolas tengo ¿a eso es para la Parabellum? ah para la Quick Draw vale estas son para la Quick Draw bueno pues os quedáis ahí porque no voy a usar más la Quick Draw o sea no son de estas potenciadas el tefeo lo podemos tirar Juli no me dice de su fusil esto quería yo vale bastante tocho espera lo mismo ya me conozco esta historia me sobran azules me faltan rojas es que luego no voy a poder coger la la muestra vírica ahora podemos hacer más ácidas si hace falta vamos ya aquí estaban los ojitos aquí es el combate contra va a ser va a ser el mismo va a estar bueno si estuvo Birkin fase 1 a lo mejor Birkin fase 3 es también un combate estuvieron Birkin fase 1 y Birkin fase 2 y Birkin fase 3 son combates obligatorios pegarle los sacacorchos a Birkin esto no sé si lo he leído la observación la observación que le hicieron entre el embrión sujeto 449 tras implantar el embrión hemos hecho una incisión de 50 cm desde el pecho al abdomen para observación con el equipo médico el nivel de consciencia del sujeto se mantiene entre 15 lúcido GCS10 no obstante el nivel de consciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no necesaria más observación nos hemos deshecho del sujeto observación de trase de reproducción al sujeto 501 se administró el virus G al sujeto 501 501 motó a la forma G y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba tras vetos sobre las 76 minutos observó que había implantado un embrión en todos los sujetos menos en uno nos deshicimos de todos los sujetos un sujeto se miró abajo durante el experimento y se quitó la vida experimento de resistencia a virus T hemos administrado al virus G al sujeto 628 que había mostrado la ligera resistencia al virus T el virus se administró después del sujeto 639 con que 628 tenía estrecha reacción que son ratas o personas 628 monstruos sin dos de resistencia pero recibe una implantación de embrión tras 24 minutos la resistencia de virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por G esa creo que no la había leído jolín chaval oh gracias mira esta sí me interesa ah ah anda que no manda malditas máquinas cerca una de otra a ver para que lo cojo yo todos y luego no me hace falta es que de verdad ala tres curaciones mucha munición muchas ácidas potenciadas a pillar lo que nos falte una de esas una de esas ah no tendría que haber hecho eso quería hacer tendría que haber hecho más de metralleta pero bueno me fui a cuatro granadas ácidas que no puedo usar bueno vamos a guardar esas y voy a cogerlas total tengo las fuertes que son las importantes voy a llevarme las ácidas paso de las ígneas aunque hacen mucho daño las ígneas ah se supone que las ácidas hacen más una guardadita y espérate que no me queda hueco en el inventario no al final las tenemos que dejar bueno voy a coger el inventario y me veo que no voy a poder pillar el virus a ver si esto se podría leer wait what anda ah el colgante de Sherry pone reencarnación algo más ah pero no hace falta hay agentes o sea existen agentes antivíricos en este en este nuestro mundo vacunas no agentes antivíricos estoy pensando que puedo hacer más ácidas todavía como ya da igual madre mía reina del sulfúrico me llaman hemos hecho unos cuantos guardados menos que león vas a usar esto tío que nunca vas a usarlo hola hola mira parece que las ácidas son especialmente útiles porque es lo que usa ella solo una bueno esto es igual que con Lyon ¿qué coño es esto? era mi marido el que es mi creación si se toma el antivírico se salva ¿no? o sea hubiese bueno pero estaba loco porque quería 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 matar a los que le robaron el G ha sido en tu cara eso te iba a decir o sea que quieres que se muera a tu hija oh hey esta vendo me ha tirado a mi abajo se queda ella mira ah te vas a tirar tú a voluntad anda a Lyon le eh pues que guay Annette es buena esta vez wait what no entiendo un cagarro de cómo va este arma no entiendo cómo va este arma parece que el que el ácido es más para dejarlo atontado no entiendo si eso funciona o o si estoy haciendo el imbécil wow pero bueno qué malo estoy haciendo joder chaval Uy, ya se ha puesto nervioso ya Te juro que terminaré el juego y no sabré cómo funcionaba la... el arma esa ¡Oh, no! ¡Ah! Tengo una granada, tengo una granada Tengo varias granadas ¡Oh! Ya está Con las últimas cuatro balas, qué guay Pseh, el ácido era más para... aturdir No ha valido para mucho más Objetivo neutralizado Fin de la cuarentena Fin de la cuarentena Otra vez La cuarentena ha terminado dos veces mientras la cuarentena Ocurría Con Leon fue un poco más épico, la verdad Ascensor de servicio operativo Que me deje en paz No había pie de esas, fíjate Sí, vale, sí Ah, no me quedan varias ¡Anda! Yo estoy jugando, no tengo ni idea cómo funciona eso No sé, no sé cómo va Tiror y... Esto me... esto me interesaba Ya está Realmente me va a dar tiempo A intentar pasarme uno de los niveles estos Aunque lo divida en otro vídeo ¿Para qué? Voy a... espera Parezco imbécil Mmm Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Para dos de estas que nos quedan Y ahora ¿Qué había soltado? La granada He preferido darme tres cargasíneas Ah, no Dos cintas de su fusil Vale, vámonos Ya está ¿No hay para guardar aquí? Ah, pues no Fíjate ¿Todo bien, Anet? Va todo chachi pistachi Ah, no puedo No tengo el nivel 4, es verdad Supongo que estamos yendo a Sherry A ver... ¿Le hemos dado a Anet la vacuna o no? En teoría sí Porque le hemos dicho Cuidado a tu hija Sí, ahí está No miras que se ha muerto Sabía que vendrías Mamá nos necesita Anet ¿Cómo estás? Bien Pero tú no lo pareces Perspicaz La chaval Mamá Quiero ver La pantalla Gracias a Dios Sherry se pondrá bien Y eso lo has visto En esas medias aritméticas ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le atacó a ese monstruo? ¿Te preocupas por mí? Ácido en tu cara A mi hija A salvo Bueno, hay que fueran cartulinas recortadas De color morado en realidad No No tiene en realidad Esto me encanta ¿Qué significa? Es el código de autobestrucción ¿En qué momento te presentas a la... En fin A la comisión de hambre Le dices ¿Sabéis qué necesitamos? Estamos trabajando en una cosa Pero si sale Hay que hacerle cataflux Hay que reventarlo todo Pero si es verdad Está infectada con el virus GSR Entonces por eso Experimentaron El gobierno experimenta con ella Y tiene esa capacidad de regeneración El 6 De cual no me acordaba No recordaba Si canónicamente Le habían infectado Con el G ¿El qué? ¡Oh! ¿Por qué me suena esto A lo que le dijo Pogipón a Thinrel? Solo que eso Sí que me importó De verdad Y esto es como Pepe, vale Eres Cherry Pero bueno ¿Vas en serio? Se queda ahí, ¿no? Me encanta Es la leche Espera No voy a... No voy a jugar a tu juego Sí, sí La secuencia de autodestrucción Pues para lo que me dé la gana Yo me llevo mis cosas Flae cuchillos, eh Que ahora no tengo ninguno ¿Era el cartucho? Ah, no Era la granada No sé qué es mejor Porque los cartuchos Es que siguen sin saber Cómo funcionan, tío Ah, no Es por allí Que siguen sin saber Cómo funcionan los cartuchos Es que no lo entiendo esto Tú disparas Y cuando llega al máximo ¿Qué haces? Simplemente hace daño Por contacto Al menos aquí No se está cayendo Todo a cachos O sea Ha ido mejor Que con Leon Venga Vamos a probarlo Serio Eso funciona Mira Muerde Muerde esta granada Para que no te Te castellan los dientes Toma Porque tiene que haber ciencia De otro mundo, tío Tengo cuatro Tres Es verdad Podría haber matado a tu madre Haberle robado Este nivel cuatro Bueno, no Porque ya me dio el nivel uno Anda Aquí está ¿Estaba Leon? ¿No? Ahí, ¿no? ¿No? Ahí te quedas Esto sí que será El último Punto de guardado Antes de Del final No hay tiempo, ¿eh? No nos corre el tiempo Supongo que como Dependes de Sherry Vaya ¿Yo qué digo? Oh, no, no, no ¿Serry puede morir? ¿Se la pueden Se la pueden Engarchar Los plantas? Veo que no Gracias a Dios Uy No, 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 no Esto es gracioso Porque no está No está el Tyrant Guay Si te trolleo ¿Qué pasa? Oh, no Me pasa por Listo Abre, Sherry Abierto hace media hora Vale, vale, vale Me sorprende Lo feliz que está La gente en realidad Cuando pierde a su madre En plan Somos un buen equipo Somos un buen equipo Bien chica Oh, directamente Ah, ¿en serio? Ah, vale Pensaba que tenía No me caen hierbas verdes Pues no hay tutía Ah, vale No, espera Pero sí que me cabe una roja No había visto Que tenía esto aquí Que sí, que sí Espérate Impaciente Bueno, los cartuchos estos Yo que sé Que hay que entrar Óndale Vale, eso hay que llevárselo Antes de encender eso Hay que eso Hay que llevárselo Voy a dejar la pistola esa Con esas dos balas Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo Nunca se te acaba No me gusta ese sonido Nunca se te acaba Que viene esto aquí, ¿no? De la nada Perdón Anda, que hay algo aquí ¿Estará adentro? ¿Estará adentro del tren? Me obligas a tener un hueco En el inventario Ay, Dios ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo que mover este tren Necesito que te quedes aquí Ahí sí, ¿verdad? ¿Has visto que llevo una galín A la espalda, niña? Ahora Para adentro Chido, si cojo la galín después Bien Bien Funciona Eh, Leon ¿Qué? Leon ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Como siempre La historia de Leon Y la de Claire Son alternativas No son paralelas No ocurren a la vez Porque, por ejemplo Ada no ha salido En esta historia Y Annette Tiene un misterio Completamente separada De Cherry ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? Leon No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal O sea Os oís perfectamente Leon Leon Joder Os oís perfectamente Hop Hop ¡Oy! Un inespective Un ines enorme ¿Está arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seis minutos Para detonación Espera Toma fuego No le he dado Creo ¡Ay! No puedo entrar A ese salto ¡Ay! 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 Ya no te quedan ojos No me mientas Vale Se regeneran No siento que hace algo Con los ojos Hoy simplemente No estaba ni mirando Ha llegado el momento Tío No le estoy haciendo nada La espalda No tiene ojos Solo tiene delante Lejos Sin ojos Y no pasa nada Otra vez ¡Uy! Está rojo Eso lo sabía No tiene al menos Ataque insta kill Este No como Otro que yo me sé ¡Oh! Es que corre mucho Es rapidísimo Y esto no lo paraliza En absoluto No, no A otro lado A otro lado No llega No llega No llega Ha llegado Los tiene rojos Tío Pero no pasa nada Tío ¿No lo puedo matar? Ya está ¡Jolín! No, está vivo No, no está vivo No lo sé Oye Por favor Muérete No, Dios Gracias Ojalá Ojalá Fuese tan fácil Sí Sí Estoy bien. Nos vamos de aquí. El ruidito. ¿Cómo lo hace para meterse? ¿Cómo lo hace para generar materia? Explicación, el último vagón estaba y nueve zombies. Olvídate de mí, dijo Leon. ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Chuletas. Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? Tan mal. Lo sé. De la nada. Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Qué guay. Es la segunda vez que nos vemos en persona. Dice que sí. Había una... Sí. Me suena que había cosas antes de... No hay que ver si no me queda nada. No hay nada más. No puedo hacer nada de lo bueno. La pólvora esta es grande, pero es de la normal. Puede hacer muchas balas de pistola. Bueno. Quizá al final la... Quick Drag Warmi esta sirva de algo. Ay, si son distintas. En fin. Voy mal de vida, eso sí. Ah, sabía que tenía que haber algo más. Eh, cuchillo. No veo pa' qué. Esta cosa funciona. Uh, vale, vale, vale. ¿Dónde le doy? No tantas, eh. ¿Cómo es que sigues pataleando? Ah, el ojo. ¿Esto había que abrirlo? Ah, estoy muy cerca. Quiero abrirlo. Me ha comido. ¿Por qué no he podido abrir la puerta? Bueno, he muerto. Increíble. ¿Por qué no he podido abrir la puerta? Pues, simplemente va a reventarlo a balazos. Ahora que su ojo está a la vista, es cada toro que tienes, pero asegúrate mantener las distancias. Bueno, hasta que no saque el ojo no voy a disparar la... La... La Galdin, lo poco que me queda. Pasa que el ojo ese no llegó, tío. ¿Cómo es que sigues pataleando? No entiendo. Que no se abre la puerta, loco. ¿Qué tengo que hacer? Me come, eh. No le puedo dar a la... Le tiro granadas. Ahí se la come. Me come. Jolín. Yo pensaba que este boss era un simple trámite. En plan, se hace al momento. ¿Cómo se abre la puerta? Simplemente es... La puerta es que no se abre. No sé, que yo recuerdo este boss era un trámite. En el original. Espero que te gusten las balas, porque tengo un botón. Qué guay, puedo gastar esta munición. Tiene más ojos, que no estoy viendo. No puedo abrir. No puedo abrir. No sé, chico. Creo que no me estoy enterando de algo. Ah, vale. Jolín, chaval. Qué absurdamente justo ha ido. Es ya, aún quedan más fases. El otro es que creo que pasa más de sala a sala. Varias veces. Miren el ojo, qué guapo. Me voy a sacar un palo. Y ya. Es un palo, Claire. Las balas de la galina hacen más. Hasta luego. Un poco anticlimático. No sé por qué. Estoy cansado. Será por mí. Son las 6 en dos horas. Roll. Llevamos una hora y veinte. Vamos a hacer un rato más de... De lo otro. Este escenario. Ay, qué bonito. No, nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. Mirad. Quizás nos podría llevar. Uuuh. ¿Y si ha afectado a más? Llévate hacia allí. Vamos. Espera, ¿qué? ¿Qué es este final? ¿Qué trata de decir? Que el mundo en realidad está a salvo. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. Eh, ¿podrías adoptarme? ¿Adoptarte? Joder. A mí mis padres. Ahora que están muertos mis padres. Tu padre era la mascota. Y ahora en este triste miércoles tenemos algo que hervirá a tu sangre. Wow. Increíble. Ah, claro. Tengo que hacer una review. Bueno. Muy bien. Me ha gustado bastante. Es un remake absurdamente bueno. Casi se lleva el juego del año el año pasado. Ah, copyright, 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 copyright. Es un remake absurdamente bueno y está muy bien. Lo he bloqueado. No hace una heroína. Lo he bloqueado paraguas con agujeros. 29 guardados. Una B. Creo en Lyon saqué una B igual, creo. Y ya está. Todo muy guay, todo muy guay. Estoy a Lyon 2. Ah, estoy a Lyon 2. Traje Claire. M-19. Mira. El modelo de jefe fase 5. ¿Vas a verlo? No. Este es un guapo, tío. Este divo. Estos modelos man un montón. Mira este. No sé qué es eso. Claire. Chaqueta. Quiero ver al de G. Fable esto solo. G joven. Ay, un pequeñito. G primera fase. Este ya hemos visto. G tercera fase. Este es mi favorito. Y G fase 5. Nos falta la cuarta y la... Ah, está encerrado. Nos falta la cuarta y la segunda. Que no las vea, Pierre. No te ocurre. No te ocurre pillar ideas para el rol, eh. Nada más escucho eso. Este dibujo me lo da un huevo. Es que este dibujo me lo da un huevo. Este. Pero esto es Resident Evil. O sea, ideas para el rol de Resident Evil. Bueno. Hemos terminado la historia ya. Pero me queda... Mira. Ah, el cuarto es simplemente. For Survivor. Nos quedan cuatro. Vale. Voy a empezar a hacer uno. Pero lo que voy a hacer es cortar el streaming aquí. Y voy a empezarlo justo ahora. Y así... Eh... Lo divido en dos vídeos. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.